Vamos al norte de la provincia, recuerdo y nos lo recuerda nuestra productora Ana Laura Costa que hace aproximadamente cinco meses en el diario Reconquista Hoy se celebraba que el Centro Oftalmológico del Hospital de Villocampo Centro Oftalmológico del Hospital de Villocampo, público cumplía un año y que ya llevaba más de 90 cirugías de cataratas realizadas La creación de este servicio, decía la subdirectora Olga Sánchez destinado a la prevención, tratamiento y rehabilitación de problemas oftalmológicos como la realización de cirugías, han cambiado sustancialmente la calidad de vida de las personas de un área de influencia en donde, bueno, cuenta las 71 realizadas en un año es una gran alegría, etcétera, etcétera, etcétera Pero ayer nos enteramos también a través de Reconquista, en este caso de ReconquistaSF.com.ar que el Centro Oftalmológico en realidad cobra en el hospital público 130.000 pesos por cada cirugía ¿Por qué? ¿Por qué el hospital te cobra 130.000? Dice que esto se produjo nos enteramos, dice el diario que debía, a partir de la suspensión de una operación que debía realizarse, pero que se suspendió cuando salió el tema a la luz y se ventiló el escándalo en el programa televisivo cuarto intermedio de Reconquista Dicen que lo que se factura, se factura a nombre del Club de Leones así lo hacen pasar como una donación Hay una vecina en línea víctima de esto paciente que nos quiere contar su historia ella quiere reguardar su identidad nosotros la respetamos entendemos que podemos comprometerla en un montón de cosas así que vamos a ponerle solamente vecina de Villocampo obviamente que tenemos su nombre y su teléfono pero está dispuesta a dar su testimonio así que buen día, ¿cómo estás? Buen día y acá en medio de todo este desconcierto porque en realidad el proyecto fue un proyecto hecho en la gestión anterior justo después vino la pandemia y se suspendió y teóricamente iba a ser una atención mixta teóricamente entre el público y el privado el Club de Leones no sé recibió parece salió sorteado en un en un proyecto y bueno se decidió decidió hacer el centro oftalmológico dentro del predio del hospital cosa que o sea para mí es bastante irregular para mí es bastante ilegal porque el hospital es público y tener adentro del predio del hospital una institución sin fines de lucro me parece a mí ya me parece que ahí vamos ilegalmente el tema es de que toda la población todo Villocampo recontento porque nosotros tenemos un problema oftalmológico tenemos que salir corriendo a Reconquista a Resistencia o a Santa Fe está bien porque no tenemos oculistas entonces el hecho de tener oculista o tener el centro oftalmológico era para Villocampo y para toda la población que está muy confundida era algo buenísimo en realidad desde el primer momento que uno iba y preguntaba las cirugías se cobraban se empezó cobrando 70 mil pesos 90 mil pesos 120 mil pesos ¿el concepto de qué? la catarata la catarata pero lo cobraba el Club de Leones no tengo nada en contra del Club de Leones pero es una entidad sin fines de lucro ahora perdóname perdóname ¿vos te operaste? sí te operaste ¿y tuviste que pagar cuánto? 90 90 después pasó a 130 hoy cobran 130 bueno el tema es así que para darle un marco de legalidad el ministerio le otorgó un cargo al oftalmólogo de 24 horas para darle un marco de legalidad que sea del hospital nunca fue del hospital los turnos nunca se entregaron en el hospital el paciente hospitalario nunca pudo sacar un turno gratuito siempre se pagó las consultas se pagaban entre 1.600 y 2.000 pesos el que tenía obra social entregaba la obra social y aparte 1.600 pesos como un plus eso del vamos es decir el que tiene el que todos los que acá pagamos es porque tuvimos plata pero hubo gente que con obra social que no la recibían por ejemplo PAMI tuvo que sacar un préstamo los pobres abuelitos ¿por qué? porque es un beneficio porque es una cosa buena el tema es de que algo ilegal hay ahí porque el oculista renunció porque estuvo varias veces suspendidas las cirugías y dificultades con la anestesista el drama es que el oculista era un personal del ministerio no puede cobrar él renunció porque él no puede cobrar pero lo que pasa es que lo cobraba todo en negro lo cobraba en negro por el club de leones y el club de leones le cobraba a ustedes como donación al club de leones las operaciones sí pero acá en la población pasa que los periodistas están muy calladitos y dicen ay que culpa de esto culpa del otro y el gran doctor fulano de tal tuvo que renunciar el gran fulano de tal se llevaba 500 mil 700 mil pesos al mes en negro siendo un personal del ministerio no puede cobrar nunca ahora perdóname porque de verdad lo ignoro al tema él renuncia ahora desaparece o ustedes hoy no tienen servicio no no o sea que ustedes se destapa que él estaba cobrando en negro una cifra además de su sueldo en el ministerio de salud y él abandona el cargo y ustedes se quedaron sin servicio exactamente pero el hospital nunca tuvo servicio el servicio fue del club de leones porque el hospital nunca tuvo la turnera nunca dio un turno nunca había un turno para un paciente hospitalario el que pagaba tenía turno el que no no tenía turno y la población está confundida la población cree que hay que fueron no sé quiénes que denunciaron y que por eso el pobrecito doctor se fue qué pobrecito doctor aparte empezaban a venir todo un montón de otros profesionales en buena hora en buena hora pero bajo la responsabilidad de quién venían esos otros profesionales a mí me dejas sorprendido porque todo lo que estás contando es al menos irregular digamos debe haber un convenio seguro entre el club de leones y el hospital y está bien no sé si es ilegal pero está bien en la medida que se garantice el servicio y además que el servicio sea público pero si a vos te van a cobrar pero nunca fue público nunca fue público fue privado y el nodo el nodo reconquista las doctoras que están ahí sabían todo y dicen es un servicio mixto bueno pero es un servicio mixto que siempre fue a beneficio del club de leones y del hostalmólogo y de los otros hostalmólogos pero nunca beneficio del hospital porque en las cirugías ocupaban el quirófano del hospital todo un día destinado a las cirugías oculares con la cama en el hospital con la limpieza en el hospital con los enfermeros del hospital y en el hospital no entraba un solo peso y te pregunto vos me decís que eso es irregular o ilegal todo eso bajo el aval del anestesista porque el anestesista es la jefa del servicio es la anestesista ella no sé cómo es subdirectora o vice directora porque ella no pertenece al ministerio ella pertenece a la asociación argentina de anestesiología y ella atiende en la clínica es anestesista única en la clínica es anestesista única en el hospital es anestesista única en las tocas y atiende todas las siete comunidades de todo el norte de reconquista para acá y encima es vice directora y tiene ciento ochenta horas de semanales de anestesia no hay una incompatibilidad de horario ahí como ciento ochenta horas no me cierra ciento ochenta horas debe ser mensuales bueno ciento ochenta horas no sé tiene todas las horas habidas y por haber pero no del ministerio por la asociación argentina de anestesiología y te hago la última te hago la última pregunta vinculado al precio más o menos les cobraron a ustedes lo que cobra cualquier otra clínica por hacer la operación o hay una diferencia a favor de precio digamos recibían un subsidio o algún tipo de descuento por operarse ahí no 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 el tema es el beneficio estaba en operarse acá en la ciudad no tener que viajar solamente digamos solamente te salía lo mismo 120 mil pesos capaz que lo pagábamos en reconquista de la misma manera ah bien o sea que el precio era más para no viajar para no viajar para estar acá para estar para operarse en el hospital que nuestro hospital es muy querido y muy o sea toda la población demanda mucho del hospital en el COVID en el primer año el COVID fue impresionante como se trabajó y como se contuvo en este hospital que es un hospital chico y con escasos recursos y sin embargo se maneja bastante bien pero esto es algo acá hay un entuerto malo si lo que me llama la atención es que haya terminado todo esto con la renuncia del médico donde es es de Villocampo o de otro lugar no el médico es de Rosario y ya no volvió no y alude en su renuncia que por inconvenientes con la anestesista ah que una diferencia con la anestesista bien y ustedes obviamente no han tenido ninguna novedad desde el Ministerio de Salud y desde el digamos desde el Nodo Salud o la Regional de Salud para saber si van a reponer el servicio el Club de Leones que dice todo esto el Club de Leones mira no se se excusa diciendo como también la anestesista que son unos cuantos dos o tres que denuncian o que están desconformes y por eso te digo la población está muy confundida antes de ayer hubo una manifestación en frente del hospital de ciudadanos que quieren que se restablezca el servicio por supuesto no salió ningún directivo a atenderlo y presentaron la nota ahí en mesa de entrada estuvieron sí los periodistas pero por eso te digo la población está muy confundida pero hay un algo que no está legal acá y cuando hay mucha tanta plata de por medio te da de sopechar cualquier cosa lo vamos a seguir Alteba porque estamos hablando de una explotación profesional privada en un espacio público estamos hablando del cobro de horarios importantes para personas que deberían ser atendidos gratuitamente en el hospital o por lo menos de una manera un poco más económica y estamos hablando de una situación de renuncias e irregularidades la pérdida de un servicio por razones que a todas luces aparecen como escandalosas así que nos comprometemos a seguirlo con otras voces bueno sí porque te digo acá los periodistas de Villocampo están muy calladitos no sé cuál es pero están muy calladitos gracias por el contacto y los directivos quieren como ese esta esta denuncia ya se la hizo en marzo ya la hicieron y se va cajoneando y se va tapando bueno pero hoy no tienen pero hoy no no tienen este servicio no lo seguimos al tema muchísimas gracias y gracias por el compromiso de hacer público esto estamos esperemos que lleguemos a algo porque porque el proyecto estaba era espectacular pero dentro de la ley todo afuera de la ley nada si permitimos todas estas cosas y bueno siempre vamos a ser beneficiados los que podemos pagar o los que tengamos plata o que querramos y es hospitalario y nadie se atiende hospitalariamente nos queda claro nos queda claro lo seguimos al tema y obviamente si tenés alguna novedad que nos pueda servir te comunicas por la vía que lo hicimos previamente muchas gracias bueno gracias hasta luego bueno ella es vecina de Villocampo pidió preservar su identidad creo que Villocampo todos la conocen no creo que haya servido de protección pero por lo menos para protegerse legalmente a lo que apunta esa digamos esta manipulación que no es nueva para nosotros porque lo venimos viendo en otros lugares San Cristóbal digamos esta utilización del espacio público como explotación privada y ahora la renuncia del médico la desaparición del médico aducen enfrentamientos entre ellos y como siempre está ausente el Estado digamos que tiene que ver el Club de Leones con la administración de un servicio público es confuso debe haber algún convenio estará sin fines de lucro pero digo alguien está haciendo negocios con el hospital público alguien se está quedando con plata desde el hospital público alguien está usando los recursos del hospital público para cobrar y llevarse el mismo dinero que se lleva en una clínica yo espero que esto digamos repito lo que dije hoy a mí ya a esta altura de Santa Fe no me sorprende digamos el nivel de tolerancia hacia las acciones irregulares o de corrupción pero digo correspondería que la ministra tome intervención que dé una explicación que sancione a alguien que no sé digo corresponde que el Estado intervenga digo esto no puede ser que inmediatamente repongan a un oftalmólogo digo esta especie de de secuencia permanente de irregularidades que no quedan en nada y que además terminan diciendo bueno ya se van a olvidar dale ya se van a olvidar va a pasar va a pasar que hemos no callado hasta que pase esa cosa de apostar siempre a que nos olvidemos a que pase el tiempo y que la gente se acostumbre pasa con la violencia pasa con la corrupción nada yo no tengo muy formada la opinión más allá de este testimonio y lo que leímos en los medios en Villocampo ahora me parece que amerita que algún funcionario del Secretario de Salud del Secretario de Salud algún funcionario vaya vaya al Ministro al Centro de Salud de Villocampo y dé una explicación a la población porque se rompe la confianza con lo público y lo público es lo único que tiene la gente que no tiene plata o la que tiene la desgracia de tener yapos digo hoy el que no tiene plata no tiene bora social va al hospital público y el hospital público es esto en Villocampo en Villocampo dicho sea de paso hoy a las 11 va a haber un abrazo al hospital Cuyen y a todos los hospitales de Santa Fe sería bueno que si vivís cerca y nos estás escuchando te pegues una vuelta por por alguno de los hospitales cercanos a tu casa en cualquier punto de la provincia porque es momento de abrazarlos estas son las circunstancias en estas condiciones está laburando la salud pública de Santa Fe para muestra basta este voto no en Logan cuando suba es un acto debajo de la pobreza de la pobreza es un acto que le llama sANTo se un acta por algún deante el